Y si hoy no nos unimos para poner un alto y decir que nos respeten y respeten este derecho democrático, mañana pasado vamos a ser encarcelados y humillados y nuestros hijos serán perseguidos. ¡Pueblo que escucha, únete a la lucha! ¡Todos somos tiblis caramba, todos somos tiblis caramba, todos somos tiblis caramba! Una vez más queremos decirle al pueblo boliviano, hermanos, la Madona Marcha no está marchando solamente por el Isiboro Secure, está marchando por la vida de la nuestra y la de ustedes y de todo el pueblo boliviano y del mundo. Está marchando por respetar los territorios indígenas, por las áreas protegidas, por la biodiversidad, por el medio ambiente, por la madre tierra y por respeto a la constitución y a la democracia.